Buenas tardes, soy Andrea y los invito a imaginarse ¿Qué se sentiría utilizar estas apretadas prendas por 23 horas al día, 7 días a la semana, por 2 años? Esta es la realidad de los más de 160.000 niños que debido a sus quemaduras deben pasar por presoterapia al año en Chile. Esta terapia consiste en aplicar presión sobre las cicatrices con prendas o placas moldeables y así poder tratarlas. Sin embargo, el nivel de presión es sumamente importante, ya que si se aplica poca presión, esto puede generar que se alargue innecesariamente la terapia. Mientras que si se aplica mucha presión, esto puede generar deformaciones o problemas funcionales. Sumado a esto, un 80% de los pacientes actualmente son niños y de 0 a 5 años, lo que significa que tampoco pueden dar mucha información acerca de lo que están sintiendo. También, la única forma que existe en todo el mundo de poder saber la presión que aplican estas prendas es a través del criterio clínico o subjetivo de los especialistas, ya sea sintiendo con sus mismas manos la presión que están ejerciendo las prendas o comparando colores entre partes sanas con partes afectadas. Ella es Amy y es un caso muy exitoso que prueba que la presoterapia sí funciona, pero tomó muchísimos recursos y más de dos años. Por eso, nosotros creamos el presoscopio, un dispositivo de sensores de presión que está enfocado en niños de fácil uso y que puede acortar el tiempo de la terapia mejorando la calidad de vida de los pacientes. Estos sensores se sitúan sobre la cicatriz del niño, control a control y envían información hacia una interfaz que va a tener la terapeuta y podrá monitorear. Este puede saber en primera instancia con qué presión la cicatriz se va a mejorar con un test muy simple. Y también puede saber la presión que están realmente ejerciendo las prendas. Así generar un análisis y poder determinar si es que realmente las prendas están funcionando o no. Este es nuestro prototipo actual y en Jump aprendimos que lo más importante es validar todo lo que hagamos. Así llegamos a nuestro segundo prototipo, el cual validamos con numerosas terapeutas y kinesiólogas quienes determinaron que el impacto en términos de tiempo es importantísimo ya que podemos reducir a la mitad, es decir, pasar de dos años a un año el tiempo de la terapia lo que significa un ahorro de costos de al menos 1.500 dólares. También aumentar la productividad ya que se podría eventualmente atender al doble de pacientes en la misma cantidad de tiempo. Y lo más importante, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por eso nuestros clientes van a ser los centros de rehabilitación. Queremos llegar a los cinco más importantes en Chile incluyendo con Iquem y quien actual. Pero nosotros les vamos a vender calidad de vida para sus pacientes. Lo que se traduce en una venta directa de los instrumentos de medición por alrededor de los 1.000 dólares y una suscripción mensual de alrededor de los 80 dólares por usuario que en este caso es la terapauta por el software. Así, nunca más van a enviar a un paciente a su casa con una prenda que está ejerciendo mal la presión además de poder reducir costos operacionales. Nuestro mercado es el tratamiento de cicatrices post-quimaduras que si bien, como ven, en Chile es pequeño en el mundo nuestro mercado potencial es mucho más grande ya que 22 millones de personas necesitan de este tratamiento al año. Existen otros sistemas de medición de presión en otras terapias sin embargo, ellos no son adaptables para niños y tampoco indican la presión con la que la cicatriz se va a recuperar. Además, en presoterapia no hay nada como esto. Nosotros contamos con un equipo multidisciplinario de estudiantes de ingeniería en sus últimos años y pretendemos potenciar el área médica pero también con un equipo de mentores especializados en el área de diseño y de emprendimiento que nos han ayudado en este camino y lo más importante, con una importantísima alianza con Cuaniquem el centro de quemados más importante de Latinoamérica. Pero, ¿por qué comprometerse con esta causa? Porque estamos mejorando la calidad de vida de todos esos niños. Muchas gracias.